Muy bien, continuamos con otro bloque más de mano a mano, la actualidad política local y en este caso para dialogar con el Intendente Municipal Esteban Tito Sanzio, quien tenemos hoy en nuestros estudios, agradecemos la posibilidad de haberse llegado hasta aquí para poder dialogar sobre lo que pasó en las últimas horas, en la última semana, después de las elecciones y todo lo que se vio de cara a estos comicios que finalizaron afortunadamente, pero todavía no se sabe quién es el que ganó, si ganó Dobian, si ganó Bagalá. Intendente, ¿cómo está? ¿Cómo estás Marcelo? ¿Todo bien? Sí, bueno, con final abierto, la verdad que hubo una elección muy pareja, la verdad que como hacía mucho tiempo que no se veía en nuestra ciudad en elecciones intermedia, hacíamos un balance de la última elección que había ganado nuestro espacio, el peronismo en Varadero, y había sido en el año 2005 con un 28% y la verdad que a nosotros nos genera una gran satisfacción haber hecho la elección que hicimos, casi 42 puntos, 41 puntos y pico por ciento, la verdad que es una gran satisfacción, es un gran acompañamiento de un sector muy importante de nuestra ciudad a nuestro espacio, a Leo y a todo el equipo, a toda la lista, la verdad que con gran satisfacción y esperando el resultado que seguramente va a emitir la Junta Electoral, en eso yo ese día a la noche... O sea, yo he marcado la cautela, haber que hacer el cauto y esperar que se defina. Sí, yo creo que sí, creo que por sobre todas las cosas hay que ser muy responsables, ¿no? Porque cuando es una elección tan justa, creo que es importante por respeto a la gente y al resto de los espacios políticos, obviamente marcar nuestra postura, contarles cuáles eran nuestros números y en dónde nosotros entendíamos que teníamos la diferencia, pero por sobre todas las cosas ser respetuosos, ¿no? De lo que plantea en este caso la Junta Electoral. Así que seguramente la semana que viene tendremos una definición, pero te vuelvo a repetir, para nosotros es una gran satisfacción y un honor y en esto obviamente quiero agradecerle a la gente de nuestra ciudad primero por cómo se dio el acto democrático porque fue con total normalidad y segundo, ¿no? por el espaldarazo que nos han dado y por cómo han elegido a nuestro espacio, ¿no? Siendo uno de los pocos municipios que tuvo la posibilidad de remontar tanto la elección y que, bueno, según los datos que tenemos nosotros es un resultado favorable, ojalá que así sea y si no es así, como dije ese domingo, nos encontró al otro día y nos va a encontrar en el transcurso de estos dos años trabajando para resolverle los problemas a la gente, ¿no? Yo creo que esa es la responsabilidad que tenemos. Bueno, antes de las elecciones se decía hay que darlo vuelta, le vamos a dar vuelta y finalmente eso sucedió. Claro, lo decía recién, con el espaldarazo, con el apoyo de la gente, a ver, la gente tuvo esa posibilidad de sentarse, de elegir, de pensar su voto y así fue cambiando y así fue creciendo también después de las PASO, obviamente. Sí, sí, yo creo que con una gran autocrítica de parte nuestra, ¿no? Con un montón de cuestiones que la gente nos fue marcando en el día a día cuando empezamos a caminar y a transitar, ¿no? Después de la primera elección y esperando el 14 de noviembre cada casa a la que íbamos, cada vecino con los que charlábamos, cada familia o vivienda a la que recorríamos, ¿no? Escuchábamos, en alguno de los casos resolvíamos y en otro tenía que ver más que nada con escuchar y hacer una autocrítica sobre algunas cuestiones que la gente entendía que habíamos hecho no del todo bien. Así que creo que la clave estuvo en eso, la clave estuvo en el trabajo, en que la gente empezó a ver también que las obras que habíamos planteado que se iban a desarrollar empezaron a desarrollarse, que empezaron a verse y que eso obviamente nos dio un empujón más allá de este cara a cara y del compromiso con la gente, ¿no? Así que, vuelvo a repetirte, muy contentos porque la gente nos dejó una responsabilidad aún más grande que la que tuvimos cuando llegamos al gobierno, cuando recuperamos el municipio, porque es una elección como hacía mucho tiempo no se daba dentro de nuestro espacio, con un resultado muy, muy importante, vuelvo a repetir, las últimas elecciones que se ganaron se ganaron con el 28,5% y hoy la gente nos acompañó casi en un 42%, 41 y pico, así que es una satisfacción pero también es una responsabilidad, ¿no? Creo que esto, vuelvo a repetir, nos pone la vara bien alta para seguir trabajando para resolverle los problemas a la gente. Esa responsabilidad de lo que usted habla también tiene que ver con lo que se prometió en campaña, las obras que se anunciaron y el hecho del día tras día ir llevándole a la gente que la obra está concretada, que ya se inició. Uno de ellos es el asfalto de, por ejemplo, el barrio del anfiteatro, que está culminado, que le cambió la vida absolutamente a la gente y eso más allá de cualquier signo político, la mejora es más que visible. ¿Cómo estamos con respecto al resto de las obras? No, bien, bien. Ayer, mira, puntualmente viajamos a La Plata, tuve la posibilidad de poder llevar adelante una agenda con el ministro de Infraestructura, con Leo Nardini, en donde teníamos algo pendiente, ¿no? Después de la última discusión que tuvimos en el Consejo Deliberante con respecto al pavimento del plan federal, que después de esa discusión y después de que había salido la votación negativa, nos juntamos con la gente, le explicamos cómo se iba a desarrollar todo, cuáles eran los tiempos que teníamos por delante y cuáles eran las puertas que no desde la gestión íbamos a golpear para poder cumplir con lo que nosotros entendíamos que debíamos hacer, que era ni más ni menos que el pavimento. Así que nos sentamos con el ministro, le planteamos la necesidad de poder resolver, le contamos un poco la historia de cómo se había dado la posibilidad de que los vecinos no llegaran al pavimento. Usted se había comprometido a llevar la propuesta y que de alguna manera se iba a hacer. Exacto, y la verdad que tuvimos una respuesta satisfactoria, enseguida ingresó el proyecto a la cuestión administrativa del ministerio y nos dijo que nos va a ayudar y que nos va a dar la posibilidad de que en el corto plazo podamos firmar el convenio para que seguramente a partir del año que viene los vecinos del barrio del Plan Federal, es federal y es barrio hídrico porque abarca lo que es Bernabé hasta El Paso. Claro, son dos sectores distintos. Exacto, y Santos Vegas hasta Antártida. Lo único que no va a estar programado es Pringle porque ya llevamos adelante la licitación de todo el entubamiento de Pringle que también en alrededor de 60 días creemos que la obra va a estar para poder llevarse adelante, pero eso no se puede pavimentar. Claro, primero hay que hacer la obra gluvial y para después avanzar con el resto. Así que tenemos la satisfacción de que eso que se vio trunco y que fue tan cuestionado y tan discutido en nuestra ciudad lo vamos a poder resolver por otro lado y vamos a ayudar a que... Las cuadras van a ser la cantidad de las mismas. Las mismas, alrededor de 45 cuadras, una obra de casi 75 millones de pesos. Así que con gran satisfacción porque logramos resolver lo que le dijimos a la gente que íbamos a resolver. La iluminación que había empezado y que sigue también desde las arterias de todo lo que tiene que ver con el frente de las acacias y de la mina de la Antártida y todo lo que es el plan federal y el hídrico, la iluminación y todo lo que tiene que ver con la pavimentación. Seguramente en los próximos días firmaremos los convenios y con un avance también fuimos a plantearle al ministro la mirada sobre obras un poco más importantes que nosotros creemos que nuestra ciudad necesita. Tuvimos dificultades con el pavimento de Alcina, hicimos el reclamo... Eso justamente le iba a preguntar. Sí, la verdad que ahí... Pues empezó a romper y bueno, hay una garantía en el medio, ¿no? Sí, hay una garantía, ya hicimos el reclamo. La realidad es que se empezó a romper en los sectores en donde no estaba puntualmente el bacheo o la reparación. Ahí hay una explicación que nos decían que cuando la máquina trabaja y vibra se rompió al lado de donde estaba el bacheo o el arreglo y en algunos lugares se rompió también en donde estaba, donde se había bacheado. O sea, todo eso está en garantía, ya lo reclamamos. Se va a resolver en el corto plazo con vialidad provincial, pero también ahí redoblamos la apuesta y le pedimos al ministro la posibilidad de la repavimentación completa de ese tramo porque entendemos que la solución definitiva tiene que estar en poder resolver cómo va a ser con el acceso que va a comenzar también en el corto plazo porque ya tenemos el adelanto financiero y ya está todo en marcha. Lo único que nos falta es que la empresa, cuando comienza la repavimentación de Portela, comience con el trabajo en Alsina. Fuimos por eso también y fuimos por algunos otros proyectos que tienen que ver con la conectividad en nuestra ciudad. Eso es fundamental. En estos días que corren la conectividad, de hecho funciona lo que es la plaza Mitre, la plaza Colón y eso es extensible ahora a otros sectores. Sí, hablaba de conectividad de rutas, pero sí también es algo que hemos tenido en la agenda y que también se ha podido desarrollar y que se trabaja desde otro ministerio. Pero sí, con la perspectiva en lo que va a venir, primero tratando de desarrollar las obras que tenemos pendientes, la construcción de las 207 viviendas que no solo le van a permitir resolver la situación habitacional a la gente sino que va a generar en tres etapas casi 200 puestos de trabajo. Ya se comenzó con el pedido de gente, la búsqueda laboral es fundamental. Porque uno piensa y dice, bueno, ¿cuándo van a construir las 207 viviendas? En el medio también está la selección de personal para el trabajo y el trabajo indirecto que se genera a través de ese proyecto también. Exacto, exacto. Que ahí, bueno, a través de la dirección de producción del municipio estamos recibiendo currículos. También está haciendo un trabajo importantísimo la delegación de UOCRA en nuestra ciudad que también tiene una demanda continua de trabajo que se va a poder resolver no solo con la construcción de las casas sino también con la construcción y la profundización no con esto de los pavimentos, las rutas. La primera etapa de Mirbor que, bueno, ya está en condiciones de... se le ha asignado una empresa de nuestra ciudad y que también va a emplear alrededor de 120, 130 trabajadores. La verdad que es una gran satisfacción porque entre todas las obras veíamos que para lo que va a ser fin de año y principio del año que viene va a haber empleado alrededor de 500, 600 puestos de trabajo con respecto... Va a ser un movimiento importante también de dinero para el ingreso del movimiento económico en la ciudad. Todo ligado a la construcción más lo que va a significar la puesta en funcionamiento de Estragás y de Mirgor con trabajo genuino puerta dentro de la empresa. Así que la verdad que estamos muy contentos. Intendente, ¿cómo está el camino a Portela? ¿Se sigue trabajando? Sí, se viene trabajando. Hay casi 4 o 5 kilómetros que hicieron toda la preparación, la base. Lo que nos queda ahora es comenzar, una vez que se repare el camino de Alsina, la complicación que tuvimos, empieza la repavimentación del camino de Portela con esos 4 o 5 kilómetros que ya prepararon. Y quiero aclarar porque también había alguna incertidumbre con que iban a ser 4 o 5 kilómetros, no más. No, la verdad que son los 22 kilómetros los que se van a realizar. Así que también en el corto plazo ya arranca la repavimentación. Y bueno, con mucha expectativa de que en los primeros 6 meses del año que viene ya el camino esté terminado. Una obra que tiene como tiempo estimado 14 meses, pero que posiblemente si el tiempo nos acompaña y nos decía el ingeniero Reano que posiblemente lo pueda resolver mucho tiempo antes. Le pregunto ya, tal vez esto más personal. ¿Cómo maneja la ansiedad de saber que tiene tantas obras que están por comenzar? La gente le consulta. ¿Cómo lo maneja usted en la intimidad? Porque tiene el teléfono, llama, averigua, consulta. ¿Cómo maneja esa ansiedad de saber que la obra está pronto a comenzar pero no puede decir nada hasta que no esté? Y es muchas veces difícil de... Es difícil de hacérselo entender a la gente porque los procesos administrativos y de la gestión son muy complejos. O sea, por ahí se firma un convenio. Cuando se firma el convenio, generalmente se realiza a través del anuncio formal. Pero después de esa firma de convenio, lleva un proceso administrativo que es un convenio específico, que es cuando gira en el adelanto financiero. Después de ese convenio específico, se lleva adelante el proceso de licitación. Y después de esa licitación... Son distintos tiempos entre lo que maneja la gente y lo público, digamos. Hablamos generalmente, desde la firma del convenio hasta la ejecución de la obra, muchas veces pasan entre 4, 5 y hasta 6 meses. Depende también de cómo salga la licitación. Porque a veces la licitación... Se realiza un proceso de licitación para que sea transparente, para que se presenten las empresas. Y a veces se presenta una empresa y hay que llamar, hacer otro llamado. O sea, el proceso administrativo es muy complejo y desde que se anuncia la obra o desde que se firma el primer convenio, por ahí tarda, como te decía, 4, 5 o 6 meses para que la obra pueda desarrollarse. A veces con esto de la complejidad de los precios hay que hacer alguna readecuación presupuestaria. A veces hay que hacer una adenda. Y bueno, son cuestiones administrativas que hacen que muchas veces las obras... Entonces lo preguntaba más que nada para que la gente que está viendo pueda entender. Digo, que a veces uno dice, bueno, ¿por qué no dice? ¿Por qué no lo dice? Ella está. Porque también los tiempos de la gente, las necesidades no es la misma. Imaginate que han existido... Ahora salió comunicado en los medios en el día de hoy el llamado a licitación para las cloacas del barrio Las Campanillas. Y hace algunos días atrás hicimos la apertura de sobre con tres empresas que se presentaron para que ya se pueda asignar una empresa y pueda comenzar lo del barrio Las Margaritas. A este llamado a licitación que hoy se visibilizó a través de los medios hay que esperar que se presenten las empresas. Una vez que se presentan hay que asignar una empresa y después el comienzo del obra. O sea que por ahí capaz que tenemos 30, 40 días más desde que se conoció, desde que se hizo el llamado de licitación y bueno... Es un poco más complejo de lo que uno piensa tal vez. La realidad es que como la gente ve que las cosas se empiezan a hacer, obviamente se genera más demanda, genera obviamente que... Aprovecha ahora que están haciendo, claro. Exacto, exacto. Y muchas veces también la gente lo entiende. Cuando uno habla con la gente y recorre lo entiende. Muchas veces nos dicen hace 20 años que... O 20 años, 30 años, 40 años que este barrio no tenía una mejora o no tenía la posibilidad de tener cloaca o no podía... Bueno, eso es lo que estaba analizando. Si uno se para en el centro de la ciudad y empieza a analizar, dice barrio Las Campanillas, barrio San José, barrio Las Margaritas, todo detrás de la estación o delante, depende de cómo lo miremos. Después tenemos para el otro lado, 107 viviendas, Fonavi, tenemos también lo que es el barrio del anfiteatro, la costa que empieza a moverse de a poco, la licitación de Balneario Sur, ahora que se empieza a mover, una inversión de varaderenses realmente importante. Toda esa cuestión y abarcamos un montón, Alcina, Portela, un despliegue de obras que tal vez eso... Usted hizo un análisis respecto a eso, de que eso tal vez sea también lo que la gente vio a la hora de volcar su voto en las elecciones. Sí, sí, seguramente, seguramente y vuelvo a repetir. Lo digo porque ya iniciaron las obras, por eso. Sí, y a la primera elección eran muy pocas las obras que estaban ejecutándose. Con el correr del tiempo y con el correr de este proceso administrativo, las obras se empezaron a ejecutar y la gente empezó a ver qué se iba a hacer. Y yo creo que hay un dato que por ahí ya no muchos mencionamos, pero que no es un dato menor, que se pudieron realizar esta cantidad de obras y esta cantidad de mejoramiento en los distintos barrios, y la posibilidad de trabajo y la posibilidad de que se empiece a mover todo el aparato productivo, el aparato laboral, y todo lo que tiene que ver con el mejoramiento en distintos puntos de la ciudad, sin dejar atrás que tuvimos un año y medio muy, muy duro, en donde tuvimos que enfrentar una pandemia que definitivamente nos golpeó en todos los sentidos. Entonces, hoy mucho no se habla de la pandemia, gracias a Dios pudimos recuperar nuestra normalidad, los eventos que la gente pueda encontrarse, distintas alternativas desde lo cultural, la posibilidad del festival. Yo creo que también la posibilidad de que a través de que la situación epidemiológica nos permitió tomar decisiones generando previsibilidad a la gente, nos ayudó muchísimo a que empezamos a retomar la normalidad, y retomar la normalidad es brindarle calidad de vida a la gente a través de las obras, es que esos comerciantes, gastronómicos, todos los que generalmente... Se ve un movimiento realmente... Ponen en valor una inversión por encima de cualquier otro vecino, ¿no? Que por ahí se queda en su casa. Bueno, hay mucha gente que tiene que ver con el ámbito comercial de nuestra ciudad, que en todo momento pone en riesgo, invierte, genera trabajo, y que no tenía esa previsibilidad de lo que iba a pasar. Bueno, hoy creo que con esto de cómo ha avanzado la vacunación, y de cómo se ha dado todo, hay cierta previsibilidad para adelante, hay cierta normalidad, y que creo que tenemos que profundizar eso, porque eso nos ha permitido retomar nuestra vida, y nos va a permitir mejorar Valadero circunstancialmente. Intendente, recién antes de entrar al estudio, la gente lo paraba acá en la puerta de la productora, ¿qué le dice la gente cuando lo encuentra? Más allá de la cuestión de que siempre alguien algo le solicita, le pide alguna carencia que tal vez tenga, ¿qué le dice respecto después de las elecciones? Porque me imagino que también hay un después, hubo un antes, hubo un después, el análisis, el mea culpa, el trabajo. No, mirá, la gente particularmente lo que quiere es ver al intendente, ver a los funcionarios, es charlar, mirá, antes de las elecciones nos juntamos con 10 vecinos, te cuento esta última anécdota, después de distintas reuniones que hemos tenido, y distintas charlas que hemos hecho, y por distintos barrios en donde hemos caminado, nos juntamos en una casa con 10 vecinos para charlar un poco sobre la situación del barrio, y nos decían, dice, el último intendente que había venido a nuestro barrio, había sido Pedro Carossi, y hoy tenemos la posibilidad de que puedas estar sentado vos, y la verdad que el planteo de la gente es el planteo básico de los servicios, es el planteo de ser escuchado, es el planteo de poder mejorar de a poco cada una de las demandas que por ahí los barrios tienen, y que han tenido durante mucho tiempo, y la verdad que, primero que a uno le digan eso es una gran satisfacción, por lo que significó, ¿no? Pedro Carossi para todos los baraderense. Y segundo, me parece que es una cuestión de lo que la gente necesita, y de lo que la política necesita de cara a lo que viene, después de haber estado tanto tiempo sin poder encontrarnos con muchísima gente, ¿no? Porque la verdad que nosotros entendemos que la clave está ahí, la clave está en el día a día, está en la charla con la gente, en el sentarse en la plaza, en ir a una casa y compartir por ahí, cuando se podía un mate, ahora compartir un café, compartir una charla y resolver por ahí una luz que tienen quemada de hace cinco años, o resolverle el problema del zanjeo, porque se inunda la casa cuando llueve, que son cuestiones cotidianas, ¿no? Que yo siempre digo, las cuestiones grandes y las obras grandes nos van a... le resuelven los problemas a la gente y obviamente paran a la gestión de otro lado. Pero cuando la gente tiene trabajo, ya lo que no quiere es agarrar el mismo pozo todos los días, o quiere tener la posibilidad de tener las calles como corresponde, o que cuando hay una lluvia cada tanto, no tenga que poner una bolsa de arena en la puerta porque el agua se le mete adentro, ¿no? Me parece que eso es lo que tenemos que trabajar en estos dos años que vienen. Bueno, hablamos de las elecciones, de las obras, pero también hay un punto en donde tenemos que hablar y preguntarles si ajustó las clavijas con respecto a la seguridad y, por ejemplo, la cúpula policial, que fue lo que pasó en las últimas horas, también teniendo en cuenta, por ejemplo, el último hecho en donde robaron un remisero de un automóvil, apunté pistola, lo cortaron y demás, hasta que finalmente creo que se logró recuperar el automóvil. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué decidieron en las últimas horas con respecto a la seguridad, a la cúpula policial? Bueno, hoy hubo una reunión en la que participó el secretario de Gobierno y participó el comisario, en donde se llevaron adelante algunos cambios dentro de la cúpula policial, no con el comisario, pero sí con quien le sigue en el mando, va a haber un cambio y va a haber algunas modificaciones. Acá lo que tenemos que entender es que, entre todos, tenemos que hacer un esfuerzo muy grande para que Varadero siga siendo lo que Varadero fue siempre. Va a haber un desafío muy grande que es la generación de trabajo, que la generación de trabajo obviamente va a traer progreso, va a tener la posibilidad de que Varadero pueda salir adelante, pero también va a traer otra dinámica y va a traer otra demanda, porque lo que no se pueda cubrir con nuestra gente, lo más probable es que, obviamente, mucha gente decida venir e instalarse en nuestra ciudad y el desafío que tenemos ya no va a ser de trabajo, sino que el desafío va a ser cuidar a Varadero con la idiosincrasia de Varadero y con la tranquilidad de Varadero. Y en eso tenemos que estar todos de acuerdo y tirar todos para el mismo lado para que Varadero siga siendo el mismo. En ese sentido, todos tenemos distintas responsabilidades. La responsabilidad más grande la tiene el Intendente y, obviamente, en el cuidado de la gente la tiene también las fuerzas de seguridad. y el pedido puntual hoy fue que con la estructura que tenemos lo que no puede pasar es que la policía no esté en la calle. O sea, nosotros tenemos que tener a la fuerza de seguridad en la calle haciendo prevención, haciendo control. Después, desde la gestión, le dotaremos de herramientas, gestionaremos patrulleros. Estamos pensando en un sistema de monitoreo totalmente renovado para el año que viene con también estructura como una guardia urbana. Todo eso es algo que tenemos pensado poder resolver con una inversión de más de 20 millones de pesos. Pero lo fundamental es la prevención y la fuerza de seguridad en la calle. Esto se va a reforzar también este fin de semana con fuerzas especiales que no son de nuestra ciudad. Que también hemos armado un cronograma con el comisario y con el responsable zonal para que sea continuo, que cada 10, 15 días tengamos ese refuerzo de las fuerzas que vienen de afuera para complementar el trabajo que deben hacer nuestros oficiales y nuestra fuerza de seguridad en el día a día en la calle. O sea, tenemos que tener a la policía para cuestiones administrativas, dos, tres, cuatro policías con cuestiones administrativas en la comisaría, pero después el resto... Usted los quiere en la calle. Tiene que salir a la calle y tiene que estar de cara al vecino porque eso es lo que necesitamos y eso es lo que nos va a hacer prevenir los distintos hechos que son desafortunados y que nos duelen a todos los baraderences y que no queremos que sucedan. ¿Puntualmente fue relevada la comisaria Godoy? Está hecho el pedido si va a haber un cambio que se va a ejecutar en los próximos días. Intendente, con respecto a esto usted hablaba recién de un centro de monitoreo renovado para el año que viene, se está hablando sobre este tema. Puntualmente, opinión personal anteriormente, en la gestión anterior y en la anterior y desde que se inició no funcionó nunca, no dio resultados salvo contados casos, esto es fundamental, como herramienta para la prevención, no tal vez resolver un delito pero para la prevención. Sí, para la prevención y también para resolver. Muchas veces, Sergio Lucero ha hecho un trabajo muy importante, muchas veces también relacionándose con los privados y buscando elementos de pruebas y cámaras particulares en los negocios con los vecinos. Pero la verdad que la responsabilidad del Estado es otra, la responsabilidad del Estado también es poder tener un sistema de monitoreo que no esté obsoleto. Se ha hecho una inversión en el ámbito de las cámaras para poder poner en funcionamiento pero la realidad es que esas cámaras fueron inauguradas por el ex intendente Aldo Carosi creo que en la última etapa de su gestión y que creo que el compromiso de nuestra gestión y por eso lo planteamos así, con algunos recursos que vamos a tener por distintos programas en este caso a través del Ministerio del Interior es la posibilidad de hacer una gran inversión para poder tener mayor cantidad de cámaras y para poder tener un sistema de monitoreo acorde a esas cámaras. Tenemos que cubrir los ingresos de nuestra ciudad tenemos que tener lugares estratégicos en donde podamos cuidar a la gente dentro de como decías vos para poder estar dentro del ámbito de la prevención pero también de la resolución cuando sucede algún hecho así que eso es fundamental de cara a lo que viene también con la posibilidad de poder comprar dos o tres vehículos que generen complemento al trabajo que hace la policía se reforzó en la última etapa con dos patrulleros nuevos la policía rural y estamos a la espera de patrulleros que la provincia también nos va a... Eso lo va a consultar porque el Estado es lamentable en los últimos años no se ha hecho una renovación de patrulleros al menos realmente importante como para que también el efectivo policial cuente con los elementos exacto ya existió ya se existió el pedido de la provincia a las automotrices hizo un proceso de licitación se entregaron partes en el conurbano y estamos a la espera de los municipios del interior así que eso es lo que va a venir por eso nosotros hablamos de reforzar con una guardia urbana patrulleros nuevos en la zona rural como ya llegaron a Varadero que llegaron dos patrulleros nuevos y la posibilidad de que obviamente podamos reforzar con dos o tres patrulleros que nos mande la provincia con eso y con la policía en la calle y un sistema de monitoreo acorde creemos que podemos brindar herramientas para que la gente se sienta más segura Intendente le voy a agradecer la visita creo que hablamos de muchos temas seguramente alguno puede faltar y seguramente van a aparecer preguntas y demás de parte de los televidentes pero quiero agradecerle esta posibilidad de dialogar pero más que nada no con nosotros sino que el vecino esté al tanto también aquellos que miran nuestro canal de cable de todo lo que se hizo lo que se va a hacer y lo que se planea hacer para allá el próximo año totalmente bueno agradecido por esta posibilidad siempre es importante tener un espacio para poder charlar y para poder contarles a los vecinos y obviamente dejarle un abrazo enorme a toda la gente de Varadero que siempre nos da nos genera satisfacción cada charla que tenemos cada encuentro que tenemos así que un abrazo enorme para todos gracias Intendente muy bien hasta acá la palabra del Intendente Esteban Sancio que habló de todo momento de continuar en otro mano a mano